hola que tal bueno aquí estamos de regreso gente hermosa verdad que están ahí pendientes de nuestros videos, aquí estamos de nuevo con otro video y nuevo también porque jamás lo habían visto jamás en la vida es la primera vez este va saliendo de promoción ahorita es que vamos a nuevas ideas este ahorita estoy estrenando este disco de oro ya a fines de años casi este primera gala no pues esperando de que le guste que si va ustedes ya saben felices de estar contentos pero sobre todo contentos de estar felices concentrate porque a la hora de cantar no vas a hay que cantar pues si suscriptores no este miren todo es divertirse la verdad para que ustedes también verdad y si están este aburriditos o algo que se se diviertan con nuestro video poderles llevar alegría a ustedes donde quieran que se encuentren entonces por eso y yo les decía que esta estrenando este video porque si se esta estrenando nueva canción nuevas voces no la canción es la misma nuevas voces o sea que es primera vez que la vamos a cantar nosotros en un video en un video primera vez porque ya en otra vez la hemos cantado así brincadita pero bien yo si que la canta la canta si aunque no me la puedo no yo quería decir en video ya la he cantado y no estoy explicando la bicha hasta voy a buscar ese video donde la Naty canta porque yo no me acuerdo pero yo me acuerdo que es de la cantado no usted esta atrasada no le he entendido la plática de la bicha no este cantemos muchao mire pues dejemos esto si la verdad venimos a algo serio ahora es verdad aclaraciones aclaraciones en otro video en mi caso se pasa bien dicho este vamos a interpretar una bonita canción romántica para los que están románticos para los que están enamorados a los que están enamorados al amor de su vida entonces vamos a interpretar una bonita canción ahí esperando que le guste verdad sí de repente llegaste a mi vida inocente y me enamoré tal vez por tu forma de ser por tu forma de ser por tus ojos de miel por tu cara de ángel todavía todavía no sé qué pasó no sé qué pasó sólo sé por tu forma de ser cuando por mi culpa tú estás sufriendo no sé no sé qué pasó no sé qué pasó regresar atrás Y me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño bello Eres la alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Vivir así? No No es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Si tu amor No sé No sé ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir Vivir así Vivir así ¿Qué haría yo Dejaras de pensar en mí? Mi soledad Mi soledad Si tu amor No sé Si tu amor Dejaras de pensar en mí ¿Qué haría yo Si Miren Esta canción No la pidieron Los suscriptores Pero les aseguro Que estamos complaciendo A los que están ahí Los que están ahí Medios enamorados Y que les gustan Ese tipo de canciones Así El anticismo Las canciones son Movedoras Son como Más serán enamoradas Conmueven Conmueven Muchísimas gracias A todos sus suscriptores Que nos están brindando Ahí el apoyo Se les agradece de corazón Porque gracias a Dios Y a ustedes Es que Estamos donde estamos Y pues Vamos por más Mucho más Con todo Con todos los poderes A darle con todos los poderes Si Y denle like por todos los videos Para agarrar impulso No hay que caminar para atrás Solo para adelante Para adelante Yo voy para atrás Gracias a todos esos Que A esos nuevos Que se han suscrito Suscriptores nuevos Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos Y esperando ahí De que Que les guste Siempre estén pendientes De nuestros videos Dándoles like Nosotros Para ustedes Para nosotros Ustedes Son parte De nuestra familia Así que Usted que nos está viendo Si no se ha suscrito Suscribanse Es gratis También Que le den like Es gratis Si Nos está Apoyando Mucho Muchísimo Y también Para los que nos quieran Venir a visitar Saludos y bendiciones Para todos También Si nos quieren venir a visitar Pues bienvenidos Aquí Nos esperamos con los brazos Muy abiertos El Salvador Juvenil Está aquí presente Sí Esperamos ¡Arriba El Salvador Juvenil! ¡Arriba! ¡Felices de ser contentos! Pero sobre todo ¡Contentos de ser felices! Así es Bien conmodidos Les mandamos un fuerte abrazo Que Dios me lo bendiga Y muchas gracias Un abrazo y bendiciones ¡El Salvador Juvenil!